Música Eso sí Bueno, para los grandes amigos de Cooperativa Patria Grande Barrio Armiento Hay una familia completa, por supuesto Vaya mi amigo Richard Espinota ¿Dónde está Richard? ¡Vamos a darse! ¡Vamos, buenas señores! Ahí está, bueno, Richard Espinota Música Música Ahora mi proyección, por supuesto Música 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 ¡Mi proyección! ¡Saludos a los mexicanos! ¡A un buen proyección! ¡Hola! ¡A un gran chico! ¡Con su presencia y toda la banda! ¡Un saludo a los mexicanos! ¡La banda, mi proyección! ¡Eso sí! ¡Presentación! ¡Muy proyección! ¡En el Chile hoy esta tarde! ¡En esta hermosa y un sal con la gente de Juliaca! ¡Oyequín! ¡En tu barrio! ¡Coopera! ¡Coopera! ¡Mátria Grande! ¡Unico ver el evento! ¡Desde los 22! ¡Con la presencia de Gisela Cruz! ¡Internacional Junita! ¡Y los hechiceros del amor! ¡Studio de Pedro Vivo Zamparo! Señoras y señores ¡Presentación! ¡Más grande del año! ¡El Samparo! ¡Si se está contando! ¡Precisión! ¡Déjate! ¡Vamos! 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 ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está, mis amigos, del Grupo Manfeto! y sus chonitas caprichosas ¡Es hora! ¡Fin, fin, fin! ¡Fin, fin! ¡Fin, fin, fin! ¡Fin, fin, fin! ¡Fin, fin, fin! ¡Fin, fin, fin, fin! ¡Fin, fin! ¡Fin, fin, fin! ¡Fin, fin, fin! ¡Papacito! ¡Sí! 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 ¡Oye, Manuel Alce! ¡Con cariño! ¡Ahí está el señor Manuel Alce! ¡El señor Beléndez! ¡La familia de Patria Grande! ¡Con cariño! ¡A todos los grandes amigos! ¡Gracias por el medio! ¡Esta gran presentación de esta noche! ¡Con cariños en bloques de todos los años! ¡Con la gente de Potosí, Pochabón, потом de Cruz! ¡Oruno! ¡La paz! ¡A todos los grandes amigos de Puno Juliata! ¡Soy la gente de Cupina! ¡Vamos! Sí, sí. Eso pasito de los saco largo, saco largo aditos. ¡Los maltrato! ¡Ja, ja, ja! ¡Y las capricosita! ¡Vamos, capricosita! Oye, que ya sea el último, se vienen grandes artistas de Perú. ¡Vamos como chicanos, hechiceros de amor! ¡Ahí vamos, sí! ¡Vamos llevando de cohesión con cariño! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con fuerza! ¡Sí! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Ahí están los amigos, los primeros primos de Esteban Echeverría. Arriba, arriba los chicos de Esteban Echeverría. Siempre llevando a la delantera, conociendo la nueva compas de la banda. Por esta proyección, gracias a nuestro amigo Hugo Arce, de la familia de Co-Creativa. ¿Cómo se llamaba con lo que estamos grabando? ¿Te acuerdas? Finalizando, finalizando. Ahí también están los bloques de Villajelina, el grupo concreto de nuestros amigos. Bloque Ajanechi. Ahí está el bloque Ajanechi, por supuesto. ¡Vamos! 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 Patria Grande, señor Delegre Cocaíño, al señor Manuel, a Hugo Arce, a la señora esposa de la compañía Hugo, ahí están los dos. Vamos a ir a vivir la puerta, a esta alegría de la entrada siempre con cariño. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está, la parqueada! Con cariño Los grandes amigos Por supuesto Presentando esta noche De Santiago de Machaca En la frontera de Perú-Molivia La frontera de Perú La frontera de Perú La frontera de Perú-Molivia 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 209, vamos a moverlo por favor porque no pueden salir, aquí la seguridad de la prevención nos viene a avisar por favor, HZQ 209, un cangú rojo por favor mover, hay que acercarse para mover por favor, muchas gracias señorita de la prevención, siempre amable ellos, cuidando la integridad de los grandes amigos de aquí, de Patria Grande, saludos para ellos, para la prevención que están ahí, atentos en todo, gracias a nuestro amigo Hugo Arce, con la niña la señora esposa, ahí van todos ellos, besos, yo de una me los tumbaría, vamos, vamos, vamos a la gente de Villaselina, que nos vamos a ver en el bloque, fraternidad a Janani, que llaman chicos, yo de fraternidad a Janani Villaselina, vamos, vamos, ahí está mi amigo César, con cariño, el peluso también, hoy ya saben, los que quieren integrar al grupo, los primos, por el año que viene se pueden acercar a la quinta, Fanita, ¿verdad? claro que sí, yo quiero mandar un saludo especial para la familia, que están ahí presentes, a la familia, a todos los grandes amigos de Juliaca, le contamos por supuesto, este es un estilo de hace mil años, que cultivamos en nuestro país, en Perú, y siempre llevamos, esto se llama cortamonte, para los que no saben, por los vecinos de Bolivia, amigos, con mucho respeto, este es un estilo diferente, que llevamos en Perú, este se llama cortamonte, de hace miles de años, de los ancestros, pues se hace cortamonte, de estas fechas, de febrero y marzo, ¿verdad? Señor Manuel, ¿es así o no? Claro que sí. ¿Qué pasó con mis amigos del balcón? Los maltrato, 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 la hija, ahí está, en la cita, a las chorinas de prisa, con cariño para ellos, con mucho retro, con vuestros, chicos, con un turco que sigue, venga, claro que sigue. Vamos con el bloque de la fraternidad Villeselina Bloque de la fraternidad Ajalani Ahí están ellos, también compartentes esta tarde Con nuestra colectividad Perú, Bolivia, somos unidos La presentación De la banda Sin proyección De la banda Sin proyección ¡Vamos! 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 Vamos, va a tener duro. Es así, como siempre, mi colección, el inclusivo de la familia Arce, gracias al señor Roberto, el director del grupo. Vamos con los manduatos, eso, y sus choritas caprichosas, esas choritas no son caprichosas, esas choritas no son caprichosas, esas choritas no son caprichosas, las choritas no son caprichosas, ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los amigos! ¡Gracias! 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 La caída, sí. La caída, sí. No se me olviden, por favor, la Junta se terminó, pero la fiesta no se acaba, ya lo saben, les voy a comunicando que recién llegan artistas exclusivas para bailar toda la noche. La caída, sí. 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 ¡A ver! 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 ¡Suscríbete! 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 La vacunación es la salida. ¡Ay ay ay! ¡G Kids Le Mancha va a salir! Ya lo saben lo que quieren, ahí está el grupo, los primos, se pueden acercar a la quinta, doña Fanita, ahí está el director del grupo por supuesto, y no sé si. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.